Poco menos de cinco meses después de haber reportado sus primeros casos de COVID-19, China tiene hoy 84.000 casos y 4.637 muertos. El país con la población más grande del mundo, 1.400 millones de personas, tiene menos muertos que países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Brasil, e incluso tiene menos muertos que México. Para la Organización Mundial de la Salud, China es un caso especial de estudio, pues demostró al mundo que el coronavirus se puede parar tomando medidas más rápidas y efectivas que las que tomaron otros países. Desde el 23 de enero, China ordenó el aislamiento total de las más de 60 millones de personas que viven en Wuhan y otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. Las medidas de confinamiento incluyeron el cierre de escuelas y centros de trabajo, el bloqueo al transporte público y la prohibición de viajes. En el resto del país también se aplicaron restricciones de movimiento. De acuerdo con un análisis de la revista Science, los casos que no eran detectados y no tenían síntomas fueron los responsables de la expansión del virus en los primeros días. Por ello, el gobierno chino, después de decretar el aislamiento, se dedicó a detectar todos los casos posibles, incluso con visitas a domicilio. Además de construir dos hospitales en 10 días, se habilitaron gimnasios, centros de convenciones y hasta estadios como centros sanitarios para atender a todos los pacientes, incluso a quienes no querían ser atendidos. El uso de herramientas tecnológicas ha sido crucial para detener el coronavirus en China. Se instalaron medidores de temperatura en distintos puntos de las ciudades. Se asignaron códigos QR a todos los ciudadanos para conocer su estado de salud y así permitirles o no realizar actividades, como viajar en metro, trabajar, ir a lugares públicos o incluso salir de sus casas. Poco menos de cinco meses después de haber reportado sus primeros casos de COVID-19, China tiene hoy 84.000 casos y 4.637 muertos. El país con la población más grande del mundo, 1.400 millones de personas, tiene menos muertos que países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Brasil e incluso tiene menos muertos que México. Para la Organización Mundial de la Salud, China es un caso especial de estudio, pues demostró al mundo que el coronavirus se puede parar tomando medidas más rápidas y efectivas que las que tomaron otros países. Desde el 23 de enero, China ordenó el aislamiento total de las más de 60 millones de personas que viven en Wuhan y otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. Las medidas de confinamiento incluyeron el cierre de escuelas y centros de trabajo, el bloqueo al transporte público y la prohibición de viajes. En el resto del país también se aplicaron restricciones de movimiento. De acuerdo con un análisis de la revista Science, los casos que no eran detectados y no tenían síntomas fueron los responsables de la expansión del virus en los primeros días. Por ello, el gobierno chino, después de decretar el aislamiento, se dedicó a detectar todos los casos posibles, incluso con visitas a domicilio. Además de construir dos hospitales en 10 días, se habilitaron gimnasios, centros de convenciones y hasta estadios como centros sanitarios para atender a todos los pacientes, incluso a quienes no querían ser atendidos. El uso de herramientas tecnológicas ha sido crucial para detener el coronavirus en China. Se instalaron medidores de temperatura en distintos puntos de las ciudades. Se asignaron códigos QR a todos los ciudadanos para conocer su estado de salud y así permitirles o no realizar actividades, como viajar en metro, trabajar, ir a lugares públicos o incluso salir de sus casas.